La Información Internacional Con Adriana Braniff Desde Miami, Florida Central FM Equilibrio Bueno, y estoy con Adriana Braniff Hoy un poquito más temprano Tenemos un evento interesante que quiero repasar contigo Adriana, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás, Pedro? Sí, hay un evento interesante, digamos que La nota romántica To the moon and back Porque estamos a punto de ver esta Esta nueva misión De lanzamiento, el retorno a la luna Ahora es el cohete Artemis 1 Si quieres que nos pongan en vivo Porque está ya el conteo De esta nueva Nuevo lanzamiento, ahí lo tenemos El Artemis 1, que estamos viéndolo Desde el Kennedy Space Center Aquí en Florida, y va a ser un viaje De este cohete, el Artemis De más de un mes, concretamente Van a ser 42 días, Pedro Y el Artemis va a viajar 1.3 millones de millas ¿Hay astronautas adentro? No, es sin astronautas Y no va a aterrizar en la luna Es simplemente un inicio Va a dar vueltas a la luna Y se espera que ya con tripulación Sea en el 2025 ¿Cuánto está costando? ¿Cuánto costó esta supernave? La más potente Artemis 1 Pues costó 20 mil millones De dólares fabricarla Y lanzarlo Este intento de lanzamiento Que por cierto Pudiera no darse Porque a veces pasan esas cosas Y tienen programadas otras fechas Esperemos que sí se dé Porque la expectación Pues es enorme Lanzarlo cuesta 4 mil millones de dólares Lanzarlo Y también hay expresas Como SpaceX La de Elon Musk Que está contribuyendo A este lanzamiento Que pues va a tardar Y regresar Este artefactito 42 días a la Tierra Va a aterrizar En el Océano Pacífico Cuando regrese Con toda la información Ahí en la costa de San Diego Solamente la cápsula Pedro Ya sabemos que se va desprendiendo Y yo sé que este tema A ti te apasiona enormemente Sí, sí Me apasiona Porque fíjate que Bueno, en primer lugar Me apasiona El hecho De que se vuelva A mirar Con un proyecto específico A la posibilidad De volver a tocar Nuestro Nuestro Legendario Satélite Acompañante De la Tierra Eso Eso se me hace Extraordinario El intentar Regresar Primero Sin tripulación Y después Con ella Con mucha cautela Hasta el 25 En una misión Otra vez A la Luna Esta generación De jóvenes Pues no ha vivido esto Lo que Nos tocó vivir Bueno A ti chiquititita Pero A mí ya como un joven De la preparatoria Pues me tocó Ver El primer lanzamiento De tres hombres De Michael Collins De Buzz Aldrin Y de Y de Y de El primer hombre Que llegara A la Luna Neil Armstrong Y pues esto Fue histórico Hubo muchas personas Que pensaron Que era una mentira Incluso Ahora Los dineros Invertidos En ese viaje Con respecto De este Son Ridículamente Más bajos Los de ahora Que los de antes Eso por un lado Y por el otro lado Más interesante Que este sea Un esfuerzo Público Privado Público Privado Y creo que Esa es la parte Más rescatable Porque esto Podría dar Más viabilidad A que haya Más vuelos Con respecto A los que hubo Hace 50 años Así es Como bien dices Muchas generaciones No lo vieron 1972 No Pedro Yo tenía cuatro añitos No hagan cuentas Por favor Pero bueno Esto Lo que estamos viendo Lo interesante También además Del costo Y de todo Lo que dices Pedro Pues es que Estamos Ahora sí Que frente al Primer paso De la exploración Del espacio Este es el primer paso Porque pues la NASA Quiere regresar A la luna Antes Del otro paso Que es mandar a gente A Marte Que es lo que ya han deseado Este sector privado Del que hablas Concretamente Elon Musk Y también Besos Que los dos tienen Sus empresas Primero llegar a la luna Después mandar al hombre A Marte Y pues hacer ahí En la luna Todos los experimentos Y el entrenamiento Con los mismos astronautas Para ver cómo pueden Ocupar los recursos De la luna Y cómo pueden sobrevivir En condiciones tan hostiles Al parecer Quieren llegar Al polo sur De la luna Donde dicen Las notas Que he recuperado Que hay hielo Y entonces Ahí es donde Podrían entrenar A los futuros astronautas Así es que pues Estamos ahí En el conteo De este lanzamiento De este cohete Artemis To the moon and back Y está programado Pues ya en cualquier momento Me parece Habían dicho 8.30 Más o menos Tiempo del este O sea ya En cualquier momento Pero como te digo Hay otras fechas Como de bomberazo Por si pasa algo Y falla algún Algún motor Pues siempre es mejor Seguridad Que prisa Y pues vamos a ver Hablando de la seguridad Contra la prisa El reporte que tengo En este momento Es que la cuenta regresiva Ha sido suspendida Eso no es nada nuevo Por lo general En este tipo de conteos A veces hay dilaciones Que se dan a través De la suspensión De la cuenta regresiva En este momento Así lo está Y estamos esperando Que de un momento A otro El control central De Artemisa Nos dé otra vez El go Para que El lanzamiento Se dé Por lo pronto Está suspendida Y esta suspensión Por supuesto Es este Temporal Es Puede ser muy breve Pero ahora En lo que estamos Aquí platicando La cuenta regresiva No está echando El reloj para atrás Bueno Pues ya A ver si Para cuando acabe La transmisión Tienes alguna noticia Pedro Por lo pronto Pues ahí están Las imágenes Que pues son históricas Si vale la pena Ahí verlo Esperarlo Y ser testigos De este Primer paso Como decimos De la exploración De eso tan grande Que tenemos allá arriba Que es el espacio Y que a veces Nos confundimos Y nos quedamos En todos los problemas Terrestres Cuando hay muchísimos retos Que cumplir También allá arriba Y que requieren De que todo el planeta En conjunto Haga esfuerzo Ahora sí que en vez De estarse peleando Aquí que Rusia Ucrania Que todo esto Pues deberíamos De estar volteando Hacia arriba A todos juntos Pedro Y hubo una Fíjate que Me están diciendo Que hubo una Se registró Una fuga De combustible Que sabemos Que es hidrógeno Y oxígeno líquidos Y esto Lo que está Provocando Que venga Este retraso Puede ser Un asunto menor No lo sé Pudiera ser Simplemente Una válvula Pero mientras Se está Revisando El proceso Aquí estamos Viendo Este Lanzamiento De Artemisa Primera Que como Diosa De Los animales Salvajes De los terrenos Vírgenes Por eso se le puso Artemisa Porque se irá Bueno la pretensión Es ir A un terreno Virgen En el cono sur En referencia Estacional De nuestro Satélite La luna Artemisa Va a ser Esta diosa Helénica De De lo que Son Los encuentros Con nuevos Territorios Nuevos horizontes Nuevas perspectivas Para el mundo Esto va a ser Histórico Y algún día El hombre Se acordará De este esfuerzo De Artemisa Que es Como dices tú La siguiente etapa De lo que había sido Abandonado por mucho tiempo Que es El voltear a ver A la luna Y fíjate Lo que son las cosas Todo Entre otras cosas Porque se perdió El enfoque De la NASA Y también Los recursos En la década De los 60 Se le metió Un dineral A la NASA Ahora La NASA Prácticamente No tiene fondos Y por eso Es que tuvo Que recurrir Al sector Privado Pues ahí estamos Pedro Siendo testigos Vamos a estar Al pendiente De esta transmisión Quizá mañana Lo platiquemos En la emisión De la mañana Y quizá Lo narra Estuvo en unos momentos Más Ahora vamos a ver Todavía hay mucho tiempo Por delante En el noticiero Todavía hay tiempo Y Ya estoy seguro Que Podría ser hoy Pero Pero Pues este Como digo Este tipo De Revisiones Mira Aquí lo único Que no se puede aceptar Es que Venga el despegue Y al Minuto Cuerda ¿No? No quiero ni pensarlo Porque Estos Digo El El esfuerzo Del hombre Por alcanzar Las estrellas Pues va a tener Éxitos Pero también Ha tenido Y tendrá Fracasos Todo en la vida Es así Es a cierto error Y aquí Lo que se trata De hacer Es evitar El error En lo más Posible Y ese es justamente El por qué Ahora Se ha parado Esta cuenta regresiva Cero errores Es lo que se busca Y por supuesto Es lo que esperamos todos Para que dé la vuelta Esa cápsula Alrededor de la luna ¿Qué es lo que va a hacer Pedro? Dar vueltas Tomar fotografías Y regresar Al océano pacífico Acuatizar Y ahí se recuperaba Por la NASA Para ver Qué es lo que Se captó De allá arriba De la luna Bueno La información Que se va a traer A nivel de Información Láser Va a ser Extraordinaria Un levantamiento Topográfico De la luna De la cara Oculta De todas Las Mira No se quería ir A la parte sur Aunque tú bien Los citas Que tiene Que tiene hielo Por lo Por lo accidentado Del terreno Pero como no va a haber Al un izaje Pues no No habrá contacto Y por eso Se está pretendiendo Ahora El entender Cómo está Cómo está La topografía Ahí Para después Dentro de Tres años y medio Estar aterrizando En esa zona De nuestro satélite Me encanta La idea De rascarle Al cielo Para encontrar Datos Información Y muchas aventuras Gracias Como siempre Querida Adriana Gracias Pedro Finalmente Una noticia buena Aquí en este Espacio Informativo Si te fijaste Ahora no hablamos De Trump Ni hablamos De Putin Ni hablamos De Zelensky Ni hablamos De nada Ni hablamos De COVID Ni hablamos De nada Hablamos De Artemisa Esta diosa De la cacería Y de los territorios Nuevos Gracias querida amiga Te mando como siempre Un abrazo Y buena semana Para ti Igual Pedro Para ti Que tengas Un lindo día También Gracias Ahí está Adriana ¿Sabes que me gusta De Adriana Me gusta que se mete Se mete a profundidad Con los temas Los estudia Y siempre les da Un sentido Bueno De comunicación Y de información puntual Esa es Adriana Sigue escuchando A Pedro Ferriz De Con Central FM Equilibrio